Bueno, estamos hoy otra vez en un rincón verde, me acaban de traer el generador de niebla y os voy a enseñar cómo funciona. Tiene el adaptador y el aparatito. Tampoco es mucha cosa. Esto se mete dentro del agua. Y lo voy a enchufar. Bueno, como sabéis, seguimos teniendo problemas con el ordenador, así que tengo que grabar desde el móvil. Bueno, y esto funciona así. Va saliendo como humo. Este aparatito lo he comprado básicamente para hacer el lago de este año. Y bueno, como veis, se queda el humo encima del agua y lo que cuando va llenándose más va sobresaliendo. Bueno, pues este aparato es un poco caro, pero bueno, merece la pena para que quede un efecto bastante chachi. Espero que me veáis en el siguiente vídeo. Y como sabéis, tenemos Facebook, blog y sigo colgando en el foro de Belenismo los pasos. Así que, hasta el próximo vídeo. ¡Uy! Un saludo. ¡Uy! Gracias.